Te vi, marica, te vi. Te vi. Tú eres Kelly, ¿verdad? ¿Estás aquí, Kelly Tobar? Vino Kelly Tobar, chicos. ¿Saben quién es Kelly Tobar? Kelly, ya tú eres una celebridad de esta mierda, ¿vale? ¡Nada, güey, nada vale! Kelly Tobar del Estado Cogedes, ¿cierto? Full Cogedeña. Kelly Tobar es una full Cogedeña. Esa por venir, Kelly. Viniste con... Miguel, ¿tú nombre, hermano? Car. Car, uy. Damián. Damián, pero tú eres el mismo de la última vez, Damián, ¿verdad? Ah, esta vez no cambió, esta vez no cambió. Que siempre me trae... ¿Tiene una explicación que sea el mismo, caballero, de la última vez? ¿Cuál es? Claro, porque... Recuerda que dijo que había cogido gordas en el colectivo. Ajá. Y ese es el colectivo y me preñó. ¡No puede ser! ¡Qué le tobar! Marico, este es el mejor cierre para tu arco histórico. Que te preñaron en el colectivo. Ok. Para poner en contexto a los amigos presentes en la sala. Damián, pareja de Kelly, es... Maneja un colectivo, ¿ok? Es colectivero. Vino para un show, descubrimos esto. Y aparte descubrimos que Damián había tenido relaciones dentro del colectivo que posiblemente ustedes usan en su día a día. ¿Ok? Pero no con Kelly Tobar en su pasado. Y Kelly, al parecer, se puso una meta muy clara. Porque no solo lo hizo, sino que la preñaron, ¿vale? Kelly, qué locura. ¿Y cuánto tiempo tienes embarazada ya? Cuatro meses. Cuatro meses. Felicidades, chicos. Qué cool, qué cool. Va a ser un niño... Verga, va a ser un bebé cordobesco-gedeño. Dios mío, santo. Dios mío, santo. Si ese niño no se hace el presidente de este país, es por suerte. Wow. ¿Y va a ser niño o niña? No tienen ni idea todavía. No, no se sabe. ¿Y van a ser baby shower? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? En el colectivo, en el colectivo. Que por el tuve escape hecha azul o rosado. Increíble. Increíble, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Se lo suplico, es lo que más deseo en la vida. Ya lo conseguí por allá atrás. En Maracaibo voy pa' allá ahorita, Maracaibo. Y voy pa' allá, pa' Paraguay, también voy. Ajá, ¿quién me levantó la mano por allá atrás? Ajá, ¿por aquí, esta esquinita? Sí, sí, sí. Ellos no, están en su primera cita. Ellos en su primera cita y tú siendo una maldita completamente exponiéndolos. ¿Y tú viniste con alguien, chama? Ah, ya veo. Tú lo que estás es triste. Claro, ¿quiénes están en la primera cita? Levanta con la mano. Coño, míralo, vale. Primera, primera cita. ¿Y quién coño de la madre es ella? La chama que los está exponiendo. ¿Y tu prima te la presentó a ella? Ah, ¿y ustedes son de Varinas, de casualidad? Ah, ok. Entonces no hay ese riesgo de... ¿Sabes lo que hay gente de Varinas aquí hoy? Claro. Hoy vamos a hablar mal de ellos. Oye, vale. Ok, voy por allá entonces. Hermanito, ¿cuál es tu nombre, papá? Rosmer, ¿dónde eres tú, papá? Mira, Rosmer, gracias por venir, hermanito. ¿Qué te dedica? Coño, yo sé que es tu primera cita, pero ¿qué pasó? Estás inventándote una película para que va bien con la chama, ¿no? Rosmer, ¿qué haces, papá? Administras una cadena de lavaderos de autos. Perfecto. Estás aquí en la caja. Supervisor general. Tú estás ahí. Pule. Puleme ahí, puleme ahí, papá. En cera, cera. Está bien, lo veo, Rosmer. Porque te da, te da el cariño del cuidado de un carro. Lo puedes transmitir a la piel de una dama. Tratando de ayudarte, pero creo que la cagué. Que quedaste como un sádico, ¿verdad? La chama es que estás diciendo que este carajo me va a cambiar las bujías. ¿Qué estás hablando, weón? ¿Piensas que yo soy qué? ¿Tú piensas que yo soy un tuingo? O sea. Ay, Rosmer, gracias por venir, hermano. Qué buena onda. ¿Y esta es tu primera cita con la chama? Que te la presentó la prima. No. ¿No? Ah, ¿tú te trajiste la prima por qué, weón? Chama, yo creo que sí son de Varinas, ¿oíste? Yo creo que sí son. ¿Te habló claro, Chama? Yo creo que sí. Mira, ok. Cita por la noche de hoy de Rosmer. Gracias por venir. ¿Cuál es tu nombre? Ari. ¿Ari? ¿Cómo? Ya. No, no, tú eres la cita de Rosmer. Estás viendo como caes con los kilos. No, prima de Varinas. La cita de Rosmer, la cita de Rosmer. ¿Cómo te llamas tú, querida? Gracias por venir. Bello. Bello, Daymar. Es como el day con el mar. Daymar. ¿De dónde eres, querida? Del estado de Bolívar. O de ciudad de Bolívar. Ambas, claro, obvio. Mis conocimientos geográficos ya están on point. Mira, Daymar, ¿a qué te dedicas tú? Otra vez. Raro, ¿no? Rarísimo. Estudiante de cosmetología. ¿Dónde? En la UBA. Perfecto. Y acá, ¿pero tienes alguna chambita o estás ahí qué? Y esta es la primera cita, la primera salida. ¿Y de aquí para dónde voy, pues? ¿Qué hacemos luego? ¿Qué hacemos luego? Llévate a la prima, cogemos los cuatro. Mentira, mentira, déjense eso. Mentira, mentira. No vamos a coger nadie hoy. Si coge que sea Rosmar con Daymar, no Rosmer con Daymar, no. ¿De aquí para dónde, pues? ¿De aquí para dónde? Ah, muy bien. Mañana hay que hacer uñas y cejas. No mor, perfecto. Pero primera, primera salida. Primera. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Ustedes, o sea, nunca, nunca... Ah, ¿sí? ¿Ya cogieron? ¿No? Ah, eso no. Ok, pero besitos sí, no han cogido. Cojan hoy, por mí. Pero, pero quiero que me lo dediquen. ¿Ok? Por mí, por mí. Coño, por mí. Coño, Daymar. Vas a salir temprano. A las 11 estamos saliendo, relajada. Parte, Rosmer, capaz acaba rápido y sales así de... Mentira, mentira, Rosmer. Yo no sé esa información de ti, Rosmer. ¿Qué hace? Mira, aquí están. Se me están calentando ya, ¿no? ¿No son pareja? Ya va, esto se puso aún más raro que Rosmer. Y Daymar estamos descubriendo un nuevo universo por acá. Qué pena con Rosendo, vale, de verdad. Entonces, ustedes no son pareja. ¿Y tú eres gay, hermano? Ah, ok, perfecto. Muy pana ella, ¿no? ¡Ah, este es lo que es marico que me va a coger, gajo! Así fue como yo lo escuché. Wow, pero gracias por venir, chicos. Gracias, son panas, son panas. Perfecto. ¿Cómo te llamas tú, hermano? Eli. Gracias por venir, Eli. ¿De dónde eres? De Barranquilla, Colombia. Claro que sí. No, no, no. No, 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 no. Ah, mi señora Olga, ¿usted también es colombiana? De Barranquilla. De Barranquilla, claro que sí. ¿Y dónde es la arepa, Olga? No me digas, estás rodeada. Mira. Gracias por venir, Eli. Gracias por venir. Hermano, ¿vives acá? Sí. Perfecto, perfecto. Y ella es tu amiga. Sí. Perfecto. Eli, una pregunta. Como hombre de la comunidad LGBTQ+, yo tengo una duda, como horrible, heterosexual. Cuéntame algo. Hacer espaditas. Divertido, ¿verdad? Bien, chévere, me entiendo si la otra persona por ahí también tiene la mujer. Este es el mejor día de mi vida. Estoy cobriéndome información. Claro, hermano, claro. Entonces, si la otra espada... Claro, porque tú no quieres un cuchillito. Tú quieres un machete, hermano. Claro, lo veo. Señor Rosendo. Señor Rosendo. Que mira, tú me trajiste a Paraguay para esta mierda. Ay, coño, Eli. Gracias, hermano, por venir. ¿Y tú, querida? ¿Cuál es tu nombre? Roxana. Gracias por venir, Roxana. ¿Tú de dónde eres? ¿De qué parte de Caracas? ¿De casualidad algunos de ustedes han vivido en pareja en el pasado? ¿Tú? ¿Con un maracucho? Ah, ¿de esta mesa? Me suena, ¿verdad? ¿De esta mesa acá? ¿Cuál es? Señálamelo, señálamelo. Me da pinta que es este de gorrita. Este de aquí de gorrita. Me da pinta que mamá juego colombiano. ¿Cómo? ¿Cómo, Eli? ¿Perdón? Con un maracucho. ¿Y sigues con el maracucho? ¿Te dejó el maracucho? Ay, mira, es que se fue para allá. Se fue para el otro lado. Mira, Eli. ¿Hace cuánto terminaste con el maracucho? Hace un año. Perfecto. ¿Y Roxana conocido el maracucho? ¿No conociste el maracucho? ¿No se lo probaste? Oye, vale. ¿Y tú has vivido en pareja, Roxana? Sí. Ok, perfecto. Les tengo una pregunta. En su experiencia pasada en día en pareja. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Desde que me mueve para la Argentina, yo estoy viviendo en pareja. Estoy viviendo con mi novia. Gracias. Ay, gracias. ¿Pero qué pasa? Ustedes están claros. Las dinámicas cambian. Porque no es lo mismo dormir de vez en cuando juntos a dormir todas las malditas noches juntos. ¿Qué es lo que más me está afectando ahorita? Para que me ayuden con esto, Eli y Roxana. Que como ahora yo vivo con mi novia. Bueno, yo hago home office. Yo estoy todo el día en la casa con mi computadora. Mi novia está bien todo el día en la casa con la computadora. Y yo no sé cómo pasar ese switch de estar en la computadora así echado a tipo... A tipo proponer el suculento, el delicioso, el prohibido. Cuando lo intento me veo así como me estoy viendo ahorita, que sí. Y no, oye, que si te está dando una CV, bicho, estás bien. ¿Cómo hacías tú, Eli, cuando estabas con el maracucho y tú querías dejarle claro que tú ibas pendiente... ¿Tú eres ginecólogo? ¡Guau! O sea, tus preferencias sexuales te alejaron de la vagina. Pero tu vocación profesional te acercó a la vagina. ¡Guau! Veo 20 a 30 diarias. ¿Tú ves de 20 a 30 totonas diarias? ¡Guau! Claro, vas a tu casa a buscar algo distinto. Claro, claro. Claro, tiene sentido. Vas a la casa a buscar el huevito de la que el padre del maracucho que está aquí. Mira. Me gusta siempre arrancar con parejas, ¿no? Porque es la manera de sentirse más apoyado. ¿Alguna pareja con la que pueda conversar? Que me levante la mano. Pareja de donde sea. Ahí mismo. Me gustó. Ahí mismo. Ahí mismo. Ah, pero ella no es tu novia. Tú estás señalando a alguien. ¿Y ella es tu novia? La delante. Pero respóndeme algo. ¿La delante es tu novia? ¿Sí? ¿Sí? Voy a hablar contigo por pajú. Así funciona, hermanito. ¿Sí funciona? Gracias por coño y se nos atravesó el pan aquí. Gracias por venir, hermanazo. Ah, no. No, ya. Llegó el Ninja Tuki. El Ninja Tuki los va a ayudar con el micrófono. No se preocupen. No le quiten el micrófono al Ninja Tuki que después le lanzó un tiro. Mosca, mosca. Cálmense. Cálmense. Ya se me alborotaron. No, no. Vamos con el pajú. O ninja es el pana de la gorra que está por allá. Ok, perfecto. Ese. Ese está bien. ¿Cómo te llamas tu hermanito? Muchas gracias por venir. No, no, no. Estamos bien hasta aquí. Ah, te me cagaste, ¿no? Coño, ¿cómo se te pone un hombre cerca y te vuelves loco? Gracias por venir, hermanazo. ¿Cuál es tu nombre? ¿Y el más carajo más? Leonardo, Leonardo. Gracias por venir, Leonardo. Un gusto que estés por acá. ¿De dónde eres? De San Feli. Leonardo, ¿y cuánto tiempo tienes por acá, Leonardo, hermano? Cuatro años. ¿Cuatro añitos viviendo en dónde, papá? En provincia, Granbur. Mira, ¿y a qué te dedicas, estimado Leonardo? Soy técnico de refrigiración de los colectivos. No te lo puedo creer. Estás metido en el país, marico. Tú y yo podemos ocasionar un paro. ¿Estás loco? Marico, tú eres una ficha importante de este país, weón. Tú eres... Ya va. Vamos a volver a empezar en este peo, Leonardo. Tú tienes que pagarme a mí por estar aquí, más bien. Totalmente, totalmente, totalmente. Mira, pero cuéntame algo. Entonces, tú eres el técnico de refrigeración de los colectivos. Claro. O sea, pero ¿de qué se refrigiera? ¿El motor o la unidad para los pasajeros? Cuando tú vas adentro que estás frito, bueno. Dígale de nada a esos agradecidos de mierda. Está bien, está bien. Increíble, Leonardo. No, papi, tú estás aquí en todas, hermano. Eres un tipo importante, hermano. Tú ocasionas un peo cuando te dé la gana. Perfecto. Mira, y viniste con... Ella es tu novia, tu amiga, que es... No, mi pareja, mi pareja. Es tu pareja, perfecto. ¿Hace cuánto tiempo, Leonardo? Hace tres años. Hace tres años. Y tú llegaste hace cuatro. Claro. Entonces se conocieron acá. Claro. Ah, perfecto. Maravilloso. ¿Cómo te llamas tú, querida? Gracias por venir. Valeria. Valeria. Gracias por venir. Valeria, ¿dónde eres tú? De Maracaibo. De mam... ¡Mami, ve! Marico, de San Félix para Maracaibo. Tú no querías irte muy lejos. Tú dijiste, coño, que me quemas o menitos ahí, hermano. Porque qué es lo que... Claro. Valeria y Leonardo. Gracias por venir. Valeria, ¿tú a qué te dedicas? Mejor no digo nada. Ok. Encontramos la enchufada. Vamos a pingir de mención. Te imaginas, Valeria, ¿no? Yo tengo un negocito chiquito en Caracas. Se llama Traki. No, estoy tratando de traer. ¿Cómo que me vas a lanzar ese misterio así, Chama? ¿Cómo que no vas a decir? Bueno, más de casa, más de casa. Ah, bueno. Jefa del hogar, Valeria. Jefa del hogar. ¿Y tienen muchachos ustedes, de casualidad? No, perfecto. No importa. Jefa del hogar, te voy representando. Y llegaste a trabajar en algo, tienes alguna cosa que quieras meterte. ¿Qué es lo tuyo? ¿Qué es lo tuyo, Valeria? ¿Qué es lo tuyo? Por ahora nada. ¿Por ahora? Está tranquilita. Sí. Coño, pero es que cuando tienes a alguien que te ponga esa casa frita, ¿quién quiere salir? Si ya esa casa está frita, en verano, ¿quién sale con ese calor, hermano? Ya la tienes lista. Y te refrigera, claro, el termostato que vas a estar inventando tú, Valeria. Claro. No, lo veo, lo veo, lo veo. Miren, perfecto. Ok, miren, y cuando empezaron a salir ahorita ustedes dos, Valeria y mi pana Leonardo, ¿cómo se conocieron? Esta era visitante de una cuña mía que yo tenía aquí, que tenía una verdurería. La iba a visitar a ambas, a ver, a ver. Si hay algún amigo argentino, ese no es otro dialecto. Sigue siendo español, ¿ok? Para que sepan. Ok, ella era la visitante en la casa de una amiga tuya. Una cuñada, una cuñada. Una cuñada tuya, ella estaba viviendo allá. ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue el flechazo? Lo despertó. Coño, hermanazo. Está viendo, está viendo. Está viendo, tú te buscaste de pelo, Leonardo. Miren, entonces, ajá, ¿y quién le escribió a quién? ¿Cómo surgió la cosa? Él te vio a mí. ¿Él te vio a ti? Sí, él me envió un mensaje a mí. ¿Te mandó un mensaje que te puso? No, te puedo decir. Ajá. Pero así de subido esto no fue, Valeria. Sí, eso fue de una vez. Así mismo. Y que mira, mami, tienes calor porque yo te enfrio. Vamos primero con el pan allá como patadina de la vaina completa. ¿Cómo te llamas tú, hermano? Ernesto. Ernesto. Gracias por venir, Ernesto. ¿De dónde eres tú? Maracaibo, papi. Papi, ve. Papi, ¿para qué eso? Papi, papi, yo soy tan maracucho como el pollo brito. Es decir, nada. Mira, gracias por venir, Ernesto. ¿Cuánto tiempo tienes acá en la Argentina? Siete años ya. Siete años. Coño, tú no viviste ni a Guaidó. Qué envidia. Ah, papi. Ni a Pagón tampoco. Ah, no, eres de Maracaibo, sí, viviste a Pagón. Créeme que sí. No importa el año, perfecto. ¿A qué te dedicas acá, hermano, Ernesto? A lo que salga. ¿Cómo es así, papá? Como en Perú. ¿Cómo en Perú? Lo que salga, todo vale. Todo vale, ok. ¿Qué es lo más reciente? ¿Qué es lo más reciente? Todo vale. ¿Vosques de Palermo en la noche? Vale. Todo vale. Todo vale, papi. ¿Qué es lo más reciente a lo que te dedicaste? ¿Qué es lo más al chambito? No, ahorita estoy haciendo Uber. Ubercito, papá, claro que sí. Te imagino en tu Uber, Ernesto. ¿Qué carrito, papá? Cuéntame, ¿qué carrito? ¿Qué carrito? ¿Qué carrito? Tengo un cienita. Un cienita, coño. Los fias y se portan bien, dígalo. Con un reproducto de carita. Claro, te lo sigo, claro, papá. ¿Y qué? Dime que escuchas, que música escuchas ahí, papá, cuando estás en el celular. Gaita, gaita, papi. Gaita. Gaita. Qué insoportable para el argentino que se monte. Este mamá, güey, que es que... Marico, horrible. Horrible de verdad, Ernesto. Qué horrible. ¿Cómo haces tú, Ernesto? Cuando tú le quieres dejar claro a mi amiga Chiqui, que tú vas pendiente de todo. ¿Cuál es tu técnica? ¿Cuál es tu señal? Papi, la invito para Capital. Ah, porque ustedes también son de dónde? ¿Dónde es la vaina? De allá de Gran Buu, donde el compadre. Gran Buu, Bellon. El mejor farmacista de Gran Buu. Me había olvidado. Pero esta chama, cuando pasa al primer peaje... Pa' qué más. Me quiere despertar a la hora que sea. Guau. Pasando el primer peaje. Si sabes que vamos para Capital, esa verga... Ay, Dios mío. Pero ya va. ¿Y cogen en Capital o de vuelta en la casa? Por el camino y de vuelta. ¿Y qué? Pero... Guau. No sé si sabes que estás confesando un crimen, Ernesto. ¿Vos sabés que ahí dice que... Esa parte es importante. Que no se puede estacionar hacia el bordecito. Yo me estaciono. Guau. Chiqui, ¿y tú? ¿Cómo haces tú, Chiqui? Estás un pervertido, de verdad. ¿Qué haces tú, Chiqui? ¿Cómo es tu técnica? Cuando le quieres dejar claro... ¿Cómo es la cosa? Le dice, llévame para Capital. Quiero entender qué es lo que le tiene a Buenos Aires... Que los pone que subo. Quiero saber. No sé, no sé. Pero me encanta venir a Capital. ¿Sabes qué es lo mejor de esta historia? Es que ustedes hoy cogen. Lo siento. Esta es la mejor parte. Estamos en Capital. Ojo, ojo. Me lo dedican. Anda, a mí. Me lo dedican, me lo dedican. Mira, ¿y tú, Leonardo? ¿Cómo haces tú, Leonardo? Cuando tú le quieres dejar claro, Valerio, que eres tú el que va pendiente... ¡Volvete, loco! No, yo como a las 3 de la tarde le mando un mensaje que vamos a comer KFC. Eso estamos... Ella está activa ya con eso. Ok, ¿y le llevas literalmente el pollo o es un código sexual? No, es un código. Es un código. Ok, el huevo de Leonardo tiene forma muslo de pollo. Eso es lo que yo estoy determinando de toda esta historia. Bueno, Leonardo, empieza flaquito y de repente es cabezón. Perdón, ese es el humor que vinieron a ver esta noche. Chistes de altura. Ah, arriba, marico. Locura. Coño, ninja, ¿será que te lanzas esa aventura? Mira, ya fue corriendo, ya fue corriendo. ¿Tú llegas por allá, Will? No, estás a contraluz, ¿verdad? Va a ser imposible. Bueno, no importa. Vamos a darle con la pana allá arriba. No importa. Entrumpamos ahí, entrumpamos ahí. Gracias por venir, querida. ¿Cómo te llamas tú? Julieta. Julieta. Uy, Julieta, pero somos la Argentina. Ese no es un nombre muy venezolano. Chiquinquirá es un nombre que me suena más acordea, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Argentina. Ajá, llegado el micrófono a Julieta. Perfecto, Julieta, mil gracias por venir. ¿De dónde sos? De Capital. ¿De Capital? ¿De qué parte? Villa Porredón. Mira, querida Julieta, ¿a qué te dedicas? Agua con tu realidad. Mira, Julieta, mil gracias por venir. Supongo que habrás venido con tu pareja venezolana, por lo que escuché, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Cómo te llamas tú, pareja de Julieta? Tony. Tony, ok. Háblame, Tony. Papá, ¿de dónde eres tú, Tony? Portuguesa. Estado portuguesa, un estado llanero. Los estados llaneros venezolanos que tienen esta... Costumbre, ¿no? Que sucede en la adolescencia. En los llanos de Venezuela, tú sabes... No sé si Julieta sabrá algo de esto, Tony. ¿Ella crees que sepa? Ajá, nunca lo hice. Nunca lo hiciste. ¿Pero qué estoy hablando yo? A ver, tú sabes. No. Tony, yo estoy hablando de montacaballo, que es lo que hacen en los estados llaneros. Sí, sí. Y coge burras. Mira. A ver, tú sabes. Perfecto, perfecto. Vamos a hablar con ellos también rapidito. Llegó el niño. ¿Cómo te llamas tú, hermano? Gabriel, viejo. Gabriel, gracias por venir. Gabriel, ¿de dónde eres tú? De Maracay. Ok, estimado Gabriel, eres de Maracay entonces. Gracias por venir, hermano. ¿Cuánto tiempo tienes acá? Gracias. Seis años y medio. Seis añitos, perfecto, hermano. ¿Dónde vives? En Flores. ¿Y, Gabriel, a qué te dedicas? Yo tengo tres empleos. ¿Tienes tres empleos? Sí. ¿Cómo así? ¿Tienes todos los trabajos que le faltan allá a Valeria y a Chique? ¿No estás empleando a alguien, marico? ¿Trabajas en qué, hermano? Trabajo en el departamento de Mercado Libre de una empresa electrónica. Ok. Soy entrenador personal. Ok. Y hago rapi. Papi, tú estás en todo. Delivery, pues, para decir no. Mira, claro. Mira, lo más loco que te ha pasado así, haciéndose rapi, haciéndose pedido, un deliverito, una cosa. Lo más loco, lo más loco, dame data. Bueno, este, fui, fui a entregar un pedido y, bueno, llegué al sitio. Dejen a Gabriel, malditos que subo vos. Me quedé cenando con el pedido. No, 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 no. Te aninozca ya. Fui a entregar el pedido y me pidieron que subiera. Pero, no, cuando me vieron, no sé, parece que me dijeron, no, sos muy pibe, y ya. Sos muy pibe. Pero, ¿qué está buscando ella? ¿Un huevo más viejo? No sé. Guau. Ah, claro, eras muy pibe, por eso te fuiste, ¿no? Entendí, 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 Gabriel. No, no pasó nada, no pasó nada. Ella es tu novia, supongo. Sí. Gracias por venir, querida. ¿Tu nombre cuál es? Juliana. 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 Bien, rica. Marico, le volaron un diente a Juliana con el micrófono. Esto fue comiquísimo, el ninja te mató. Marico, eso es de sangre, ¿estás bien, Juliana? No lo puedo. Marico, ¿vas a ir a alguien? ¿Qué pasó, hermano? Juliana. ¿Juliana o Juliani? Juliana. Juliana. Con Y, por favor. Con Y, claro. Mientras más Y tenga el nombre venezolano, más lacra es Juliana. Por favor. Juliana, pero no, Juliana es un nombre común, tampoco es tan arriesgado como ciertos otros nombres. No, aquí es con J. ¿Algún nombre noco venezolano que haya aparecido en la sala, que quieran compartir rápidamente? ¿Sí? Mira cómo se señalan, estoy viendo. Aquí veo una chamba con nombre feo, aquí hay otro por acá. ¿Sí? ¿Cómo te llamas tú, querida? Enjimar. Enjimar. Suena como una marca de chocolate, ¿sabes? El chocolate es Enjimar. Es como Angie, pero con E y le agregaron el mar. Bello, bello. ¿Otro, otro, otro, otro? Riknia. Qué arruinado, marico. Estamos mal. Este país está muy mal. Ok, vamos a quedarnos con Juliana. Vamos a quedarnos con Juliana. Juliana, gracias por venir. ¿De dónde eres, querida? De Maracay. De Maracay también, perfecto. ¿Y a qué te dedicas? Sí, soy técnica de depilación. Técnica de depilación. Pero tú depilas todo. Todo, hermano. Todo. Ya he visto medio Buenos Aires. Sí. Todo. ¿Qué es lo más difícil de depilar? Y bueno. Dime, dime qué es lo más difícil. No, la tira. La tira de cola. La tira de cola. Ya va, cuéntame más. No te creo. El hueco. El anillo, pues. El... El... El que... ¿Dónde se da el beso negro? El que maman las gochas. Eso. Guau. ¿Vinieron gente de los Andes del país? Ustedes saben, ustedes saben. Ustedes saben. Mira, Juliana. Entonces, ¿y a Toto acabas de depilar muchos de esos? Un montón. Sí. Y hay unos que de repente cuando llega el momento dices, cuño, ¿pero qué pasó acá? Vale. No, hermano. Todos. Todos huelen a culo. Claro, porque es un culo. ¿A qué valer? A culo. No puedes ponerte exigente. No es lo mismo uno recién bañado que hace tres días. Claro, pues cuño, ¿y tú depilas culo de hace tres días? Se nota. Dime la verdad, Juliana. Ay, no. No te ha pasado que vas a limpiar y cuando llega el momento ves que hay unas sobritas de papel toalé. Ese ya ha acompañado. Buen provecho, buen provecho, buen provecho. Viene con ese y acompañado. Guau. Y acompañamiento. Qué delicia, qué delicia. Miren, chicos, ¿y ustedes también viven juntos? ¿Viven en pareja? Sí. ¿En dónde, en dónde? Allá en Flores. Perfecto. Ok, ¿y cómo haces tú, querido Gabriel, cuando eres tú el que le quiere dejar claro a mi amiga Juliana, que eres tú el que da pendiente de qué tal? Me siento en el living, en el mueble del living con un short que me quede grande. Claro, claro, que se deje ver así tipo natural. Como que, como quien no quiere la cosa. Qué loco, como dice una información, mientras deja como, deja claro en la subtrama que es huevú, ¿no? Fíjate, Gabriel, cómo te siembra las dos ideas al momento, ¿no? Tiene todo el huevo que le falta Ernesto, ya vimos, ¿no? Increíble, ¿no? Mira lo que uno aprende. Epa, tú, coño de tu madre, que estás viendo esto desde tu casa en YouTube. Gracias por apoyarme, gracias por llegar hasta el final del video. Gente como tú hace que gente como yo pueda vivir de esto, que, bueno, es hacer chistes a borrachos en un bar. Te agradezco infinitamente por el apoyo y te agradecería aún más si puedes darle click a suscribirte para que te lleguen los videitos, para que estés pendiente de donde estoy presentándome y haciendo cosas y estés activo con toda la información. Mil gracias por el apoyo. Suscríbete al canal de YouTube, Reconcoño de tu Madre.